Estas imágenes corresponden a las calles de la colonia Morelos, concretamente es la calle de Libertad, donde esta mañana elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apoyados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de la Defensa, llevaron a cabo un operativo en los predios marcados con el número 147 y 150, donde efectivos policíacos lograron detener a cinco personas y aseguraron mercancía aparentemente positiva a droga. El operativo en la Alcaldía Cuauhtémoc se desarrolla tras una denuncia vecinal que se reportó vía anónima. La zona se mantiene acordonada para permitir y facilitar las maniobras. Este operativo, que todavía no concluye, así que seguirán laburando elementos de la policía de investigación, estarán retirando todas las evidencias que se encuentran dentro de los domicilios. Capital Media informó Juan Manuel Padilla.